Hace varios años ya que la Asociación Civil Dignidad y Vida Sana trabaja en la ciudad de Santa Fe y lo hace a través de la recolección, de la clasificación de residuos y es un trabajo que ha logrado que muchas personas que antes vivían del cirujeo puedan ser parte de una planta recicladora. Por eso se trata esta de esas noticias que duelen porque fue muy largo el proceso y llevó muchísimo esfuerzo. Sin embargo, los ladrones ingresaron a este lugar, se llevaron alimentos, se llevaron ropa pero también se llevaron herramientas importantísimas para que esta planta pueda seguir funcionando. De la planta recicladora faltaron alimentos y sobre todo costosas herramientas. Los delincuentes se llevaron llaves de tubo, destornilladores, tenazas, pinzas, soldadora, amoladora y agujereadora entre otros elementos, en su mayoría donados. Entramos con herramientas, con mercaderías de acá de la cocina, olla, plato, vaso, ventiladores. ¿Cómo hicieron para entrar? Lo enforzaron un candado, todo, lo rompieron la bisagra donde estaba la herramienta más cara. Eso es lo que más están lamentando ustedes, ¿no? La gran cantidad de herramientas que les ha faltado. La gran cantidad de herramientas que lo faltó porque con eso nosotros arreglábamos todas las maquinarias y ahora los cortaron los brazos porque sin eso no podemos arreglar nada. Tenemos la cinta de fino que es la que se rompió y ahora estamos trabajando así nomás. ¿Has puesto conocimiento ya a los funcionarios sobre esto que ha ocurrido? Sí, ya pusimos todo a disposición de los funcionarios. Así que todavía no tenemos una respuesta porque tenemos, hace poco hicimos el comodato que ellos tienen que como que hacerse cargo de las herramientas. No les pedimos más que las herramientas. Así que todavía no tenemos noticias de qué es lo que va a pasar con esto porque las herramientas es necesaria. Con preocupación, sus trabajadoras y trabajadores analizan cómo van a poder continuar con la labor. En ese lugar, la Asociación Civil Dignidad y Vida Sana recupera materiales para luego ser vendidos y reutilizados por empresas productivas locales. Y ahora los robaron todo y no tenemos cómo sustentar nuestra familia también porque si nosotros no trabajamos, no comemos y nuestras familias no comen tampoco. Y si nosotros nos llevamos de este mercaderio, vamos a decir, de los cocinados que tenemos que llevar, ellos tampoco comen. ¿Pasó alguna vez un hecho así? Es la primera vez que con tanta magnitud que se han llevado muchas cosas. Desastre.